Y realmente el frío se siente, pero sabemos que nuestros jugadores tienen sangre caliente. Entonces no me preocupa el clima, realmente me preocupa el funcionamiento. Y el clima, si bien ellos pueden estar adaptados más que nosotros, pero el partido es 11 contra 11, es una final y no hay justificativos que impidan, digamos, modificar una manera de jugar.